Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar, hoy por la tarde casualmente hicimos un video en el cual hablamos un poco acerca de los temas de la comunidad trans. Sabe que ese es uno de los temas que causa mucha controversia, muchas dudas y a veces hasta temores en la gente por una razón en particular y es que realmente nosotros como personas, como individuos que nacemos con un género y nos identificamos con este género, de repente no entendemos o no comprendemos por qué las personas de la comunidad trans son como son, por qué les gusta, por qué ya no se sienten cómodos con su género o con su genitalidad, sino que quieren ser diferentes. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a estar aclarando en este momento con este pequeño video que voy a hacer y es que es importante aclarar algo. Si tú no vas a poder entender el tema de la comunidad trans, muy probablemente es porque tú no te sientas en un cuerpo equivocado. Aclaremos algo, las personas trans son seres humanos, escuchen bien esto, normales tanto como tú, como yo, como todas las personas con cuerpo, corazón, mente, cerebro, sangre entre sus venas y por supuesto esas personas también buscan o tienen aspiraciones como lo podría tener cualquier otra persona de una u otra forma, pues obviamente con la diferencia que estas personas por algo no podemos explicarlo ni científicamente ni tampoco por la psicología todavía, pero sí está claro que independientemente que no se pueda explicar, existe, es una realidad y las personas que nacen de o que se identifican dentro de la comunidad trans, vamos a hablar trans de las personas que manejan esta línea que no es orientación sexual, ojo, no es una orientación sexual porque esas personas podrían identificarse como heterosexuales, bisexuales, pansexuales y todas las diferentes orientaciones que hay. La comunidad trans es porque su género sexual, físico, es muy diferente a lo que se siente, a lo que se siente en realidad. Las personas, por ejemplo, como les comentaba antes, pueden ser, esas personas pueden llegar a ser heterosexuales, homosensuales, bisexuales, pansexuales, polisexuales y asexuales. Son algunos de los términos, esto es orientación sexual y la transexualidad o el transgénero ya no entra dentro de la comunidad de la orientación sexual, sino que ya se identifica como una identidad. Esta discordancia, por ejemplo, entre la identidad de género y el sexo biológico, es a lo que se le llama la transexualidad. Ahora, hay un aspecto importante que hay que tomar en cuenta y es el aspecto psicológico y es que aquellas personas que se identifican como trans son personas que no se sienten a gusto con su cuerpo de manera emocional y o también de manera física. Ahora, una consulta que me llegó, que por eso es que estamos haciendo este video hoy, bueno, la continuidad del video que teníamos anteriormente, me preguntó esta persona que como un individuo con genitales masculinos se puede llegar a sentir mujer o viceversa como una chica con genitales femeninos puede llegarse a sentir de género masculino. Bueno, la razón de esta pregunta, y es muy puntual, gracias por hacerla por cierto, es que los individuos pues obviamente se encuentran en el cerebro, los individuos, perdón, que se identifican como el sexo opuesto, no, la razón particular es que el cerebro los identifica de una manera y la genitalidad es de otra. En otras palabras, que la parte de la mente y los genitales no siempre van de la mano. En otras palabras, si tú te sientes género masculino, pero tus genitales son de género femenino, ahí es donde entra el tema de la transexualidad o en la comunidad trans. Ahora, en la actualidad como muchos, ya me puse a leer bastante y es que la APA o la Asociación Americana de Psicología denomina este trastorno, que se le llama trastorno en algún momento, se la denomina actualmente como una disforia de género. El transexual, por ejemplo, es la persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamientos hormonales o también pueden ser quirúrgicos. Esta es la persona transexual y el transgénero es la persona que difiere completamente su genitalidad con cómo se siente la persona. En otras palabras, son personas que no se sienten a gusto con su cuerpo biológico y de repente nacieron con una identidad completamente distinta a la de ellos o de ellas. No puedo decir específicamente que es solo hombre o mujer o mujer o hombre porque sabemos que existen dos géneros en el mundo, género masculino y género femenino y por ende pues tienden a chocar cuando hay una discrepancia entre la forma de pensar y la forma de actuar. Ahora, importante tomar en cuenta, no confundir estos aspectos. Una persona que es intersex. ¿Saben qué es intersex, verdad? Por si no lo saben, se le conocía normalmente como hermafroditismo, que es cuando una persona nace con ambos genitales, ya sean masculinos y femeninos y pues al desarrollarse la pubertad, pues uno de los dos genitales, de los órganos genitales son los que se terminaba desarrollando. Esto es biológico también, si ustedes se dan cuenta, pero aquí ya lo podemos ver. El hecho de verlo, ya lo entendemos un poco más. Pero como no vemos la transexualidad o la identidad o esta disforia de género, pues obviamente no podemos comprenderla al 100%. Y mientras no te sientas parte de esta comunidad, va a ser bien difícil que lo comprendas. Pero sí tenemos que tener algo muy claro. Cuando vas a ver a una persona y de repente decís, Alfred, esta persona no sé si es mujer, no sé si es varón, lo más fácil de hacer. Si tú ves a esta persona que está vestida de mujer, independientemente de sus órganos genitales, independientemente que parezca hombre, independientemente de lo que tú creas. Si esta persona se ve o se viste como mujer, trátala como mujer. Si esta persona se ve y se viste como hombre, trátala como hombre. Punto. Así de sencillo. Déjate de estar haciendo este tipo de cuestiones o preguntas. Porque al final a ti realmente no te interesa. Y si te interesa, pues entonces agarran los jujus y pregúntale a la persona. Pero si no vas a preguntar y vas a estar sacando tus propias conclusiones, entonces mejor, mira, calladito más bonito. Y por el otro lado, también existe el término del transformisma, el transformismo. Las personas que son transformistas, escúcheme esto, son personas que utilizan maquillaje, que utilizan vestuario, que utilizan todo lo que puedan utilizar, todos los props, las características de su género opuesto. No estoy diciendo que solo hombres lo hacen, sino que también las mujeres lo pueden llegar a hacer. Normalmente el transformismo se utiliza pues para representar al sexo opuesto en el escenario, en algún lugar, en algún show, en algún cabaret, en cualquier lado. No todas las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, se les gusta travestirse. No es el hecho. El hecho que seamos homosexuales, bisexuales, lesbianas, no significa que queremos andarnos vistiendo del género opuesto. Solo son diferentes grupos. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que cada persona es individual. Así como nosotros lo vamos a respetar a ustedes, ustedes también tendrían que respetar a las personas que somos diferentes a la heteronormatividad, podemos llamarlo así. Pero bueno, este es un pequeño videíto que quería hacer porque sí generó algunas controversias. Espero les guste, compártanlo, suscríbanse a nuestras redes sociales, gente, y por supuesto los invitamos a que sigan acompañándonos con más videos y más temas controversiales. No te olvides, para romper un tabú hay que hablar del tabú. Chao.